Oh, que he decidido dar vuelta a la página y que lo nuestro se basa en distancia Me aburre las noches sintiendo este dolor Y sé que este miedo de mí se apodera por no echarle más niña a la hoguera Que alimita el fuego de nuestra pasión Me equivoqué, fui un completo tonto, ya lo sé Cuando te vea con otro no reconoceré No fui suficiente hombre para amarte Ay, no quise fallarte, duele Recordarte cada segundo Compartiendo poco a poco mi mundo Duele la soledad Y extraño tanto duele El flagelo de nuestra arrogancia Ahora estoy preso de esta distancia Duele el amanecer Sin sentir en mi cuerpo tu piel Y yo he inventado bloquearte de todos lados Solo viviendo en este mundo tan brillo y amargo No ves que me ame y muero por tu amor Tal vez, muy celoso te cansaste, perdóname Solo quería que volvieras, entiéndeme Te pido que no me apuñales por la espalda Yo te amo demasiado, duele Yo te amo demasiado, duele Recordarte cada segundo Duele Compartiendo poco a poco mi mundo Duele la soledad Y extraño tanto duele Soy el flagelo de nuestra arrogancia Ahora estoy preso de esta distancia Duele el amanecer Sin sentir en mi cuerpo tu piel Duele el alma, corazón Como duele mujer Ay, duele Recordarte cada segundo Compartiendo poco a poco mi mundo Duele el alma, corazón Duele la soledad Y extraño tanto duele El flagelo de nuestra arrogancia Ahora estoy preso de esta distancia Duele el amanecer Sin sentir en mi cuerpo tu piel Duele, duele Duele el amanecer 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 Duele el amanecer